Hola, 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 ¿qué tal amigos del fútbol? Aquí estamos en este gran canal de Trujigol, 45 mil suscriptores, hinchas del fútbol, nos siguen desde cualquier lugar del mundo, comparten algunas opiniones, otras no las comparten, debatimos y hablamos de nuestro equipo glorioso, el Deportivo Cali. Bienvenidos a mi canal Trujigol, no olviden suscribirse a mi canal, suscríbete para que seas el primero en que te llegue la notificación cuando subamos un video. Y en nuestras redes sociales, arroba de J Trujigol. Antes de ir con el partido, está la previa, Deportivo Cali, 11 Caldas, domingo 4 de la tarde. Yo les había dado una aplicación para ver los partidos gratis de la Liga de Play. La aplicación se actualizó y cambió. Entonces, hay otra, o sea, la aplicación, hay que volverla a descargar, tengo el enlace, entonces los invito para que me sigan a mi canal de Instagram, en Instagram, tienen que seguirme, arroba de J Trujigol, me hablan y les doy el nuevo enlace para que vean gratis los partidos del fútbol colombiano y de otras ligas, además, la Copa Suramericana. Tienen que seguirme en el Instagram, tienen que seguirme, cuidas pues, hacemos ese cambio, tú me sigues y yo te doy el enlace, arroba de J Trujigol, para que vean el partido el domingo, 4 de la tarde, 11 Caldas, Deportivo Cali. Bueno, hablamos de fútbol, este domingo es el partido en el Estadio Palo Grande de Manizales, este partido ya genera polémica. ¿Por qué? Porque resulta que el 11 Caldas, oigan bien, tiene 16 casos de jugadores infectados con COVID, ¿cómo les parece? 16, 16 jugadores del 11 Caldas están reportados con COVID, yo me imagino que entre esos está Dairo Moreno, Dairo Moreno, oigan bien, 14 jugadores y dos integrantes del cuerpo técnico del 11 Caldas tienen COVID confirmado. Bueno, ¿qué ha pasado? Las directivas del 11 Caldas mandaron una carta a la Di Mayor de pedir el aplazamiento del partido ante el Deportivo Cali. La Di Mayor le dio un no rotundo, porque no hay tiempo papá, no hay tiempo, los tiempos ya están contados y estamos ante, vean, tukitukilulú, corto de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el 11 Caldas debe o debe jugar con lo que haya, o si no se presentan, perderían por W por un marcador de tres goles a cero a favor del Deportivo Cali. Eso está bueno. Me he puesto a investigar y los jugadores que están con COVID son muy importantes, son de la titular del equipo 11 Caldas, y averiguando andaba con colegas de Manizales, le va a tocar jugar con algunos juveniles. No es, ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo. No me gusta que nos favorezcan, pero esta vez vale huevo. Si el equipo del Tolima no aprovechó o no se aprovechó de la canterana, de los canteranos del Deportivo Cali, pues ahora el Cali con toda su titular aprovechémonos de esos juveniles del 11 Caldas. Hay que ganar, hay que ganar, hay que sumar puntos, hermano, y es lo que nos queda ahora, sumar puntos. Entonces, la mayor le dijo al 11 Caldas, no se puede, hermanito, estamos cortos de tiempo, este torneo se nos está alargando, y esto hay que terminarlo rápido antes del 1 de enero. No gustó mucho en las directivas del 11 Caldas, pero bueno, como dice un refrán, donde manda capitán, no manda marinero, y el 11 Caldas tiene que jugar como sea, no sé cómo. Si con las niñas femeninas del 11 Caldas, o con lo que tengan, pero es un caso, 14 jugadores del 11 Caldas infectados por COVID y dos integrantes del cuerpo técnico, ahí se ve que no hay orden, no hay disciplina a la hora de cuidarse con esta enfermedad del COVID. Bueno, hablemos de nuestro Deportivo Cali. Nuestro Deportivo Cali se prepara para enfrentar al 11 Caldas. Lastimosamente, el Deportivo Cali sacó un comunicado que dice lo siguiente, ese comunicado lo sacó ayer, dice aquí, Deportivo Cali informa a asociados, hinchas y a opinión pública, en general, que el jugador Agustín Palavecino, después del partido contra millonarios de Copa Sudamericana, presentó una molestia en el muslo de la pierna derecha. Ayer le realizaron una resonancia magnética, cuyo resultado mostró un trauma muscular sin ruptura fibrilar. Bueno, Agustín Palavecino tendrá tres días de incapacidad. Afortunadamente, digámoslo así, no es una incapacidad de cirugía, no es una lesión grave, no es ruptura de ligamentos, pero Palavecino no va a poder estar ante los 11 Caldas. Hay que cuidarlo. No le alcanza estar esos tres días que le dan desde el 5 de noviembre, 5, 6, 7, 8, no le dan, no le dan. Entonces, Palavecino no va a estar descartado para enfrentar al 11 Caldas el próximo domingo en el Estadio Palo Grande, en el Estadio Palo Grande. Yo dije ahora Palo Grande y Palma Seca, ¿cierto? Bueno, qué error, me equivoqué. Es el Palo Grande de Manizales. El Palo Grande de Manizales. El Palavecino no va a estar, va a estar, posiblemente se habla de Arroyo, se habla de Lizarazo y también se está hablando del chico Jean-Paul Arce como opciones. Pero yo creo que el más opcionado por la experiencia que tiene puede ser Lizarazo. Lizarazo es el que va a estar reemplazando. La nómina va a ser, según pude indagar, va a ser la misma que venía jugando como titular. Esta vez no arriesgar a Alfredo Arias. Entonces, eso no lo estoy confirmando. Me lo dicen fuentes que ven entrenar en la semana el Deportivo Cali. ¿Ya? Estaban preguntando y algunos socios me decían, no, de Trubigol. El Deportivo Cali esa semana entrenó con la titular. Entonces, ¿qué pasa? Supone uno que esa va a ser la que va a salir a enfrentar a los 11 Caldas. ¿Vale? Hay que ganar. Este partido hay que ganarlo. Hay que seguir asegurando. Recuerden que hay que pelear, ser cabeza de grupo. Hay que quedar entre los cuatro primeros. Aquí no vale cuento de quedar primero, segundo. Aquí lo que vale es quedar entre los cuatro primeros, cabeza de grupo. Entonces, hay que pelear. Hay que pelear para lograr ese objetivo, que es quedar entre los cuatro mejores de la Liga de Play y así tener más opciones. Bueno, partido cuatro de la tarde, corrijo, Estadio Palo Grande de Manizal. Si dije Palo Maseca ahora, les pido disculpas. Se me fue un lapsus. Creo que lo dije ahora, si no estoy mal. Palo Grande de Manizal, no Palo Maseca. Bueno, hablemos de la Copa Sudamericana. Ya salieron las fechas. El Deportivo Cali, como decíamos ahora, sufrió. Antimillonarios. Esperamos que lo que se viene de aquí en adelante sea más tranquilo, más relax. El primer partido se va a jugar con el Belé Sarve. Ya hay fecha. Se va a jugar el 25 de noviembre a las 7 y 30 de la noche en Argentina, en la casa de Belé Sarve. Repito, partido de ida ante Belé Sarve. 25 de noviembre, miércoles, 7 y 30 de la noche ante Belé Sarve. Y el partido de vuelta será el 2 de diciembre, una semana después, en el Estadio Palo Maseca ante Belé Sarve. El partido, obviamente, son los derechos de DirecTV. Se va a ver por DirecTV. O los que quieran verlo por la aplicación que yo tengo, síganme en Instagram y con mucho gusto se las doy, porque la aplicación que teníamos antes cambió. Cambió porque los señores de Winnersport están azarando demasiado, demandando demasiado. Y los amigos, amigos que son los que prestan ese servicio de aplicaciones, porque piensan en el ser humano, pues les ha tocado modificar las aplicaciones para no ser hackeados o no ser barneados, no ser eclipsados. ¿Cómo se dice? Eclipsados o ser demandados, mejor. ¿Vale? Bueno, entonces hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar con lo que se viene el fútbol. Hay partidos buenos. El partido del vecino con el equipo que le ganamos el miércoles va a estar bueno. Entonces, se vienen partidos emocionantes. Emocionante. Recuerden que el Once Caldas, aunque no tiene su nombre a titular, es un duro rival. Ah, bueno, les decía, para que la página no sea escriptada. Escriptada. Escriptada es la palabra correcta. Bueno, un abrazo para todos. Este es el canal de Trujigol. Compartan. Ya saben, les tragué dos chivas. La previa antes del partido de Once Caldas. Uno, la lesión de tres días de incapacidad de Palavecino. El COVID de 14 jugadores del Once Caldas, que les va a tocar jugar con juveniles. La Di Mayor dijo que no les daba espacio para aplazar el partido. Y las fechas ya definidas, 25 de noviembre y 2 de diciembre, para enfrentar al Vélez Sárfiel. Recuerden, el partido del Cali es a las 4 de este domingo, en el Palo Grande de Manizales. Qué pena, si me equivoqué, dije, Palma Seca. El que tiene Jeta y Boca se equivoca. Bueno, Estadio Palo Grande de Manizales. Un abrazo para todos. Síganme en mis redes sociales. No olviden suscribirse a mi canal. Soy Trujigol y, como siempre, aquí amamos como un carajo al Deportivo Cali. Sintámonos orgullosos, mi hermano, de ver ganar el Deportivo Cali, de apoyar a nuestro equipo. Mire, aquí somos muy desagradecidos. Le dieron como arrata, como violín prestado, a Juan Camilo Angulo en el Partido Millonarios. Listo, se equivocó Juan Camilo Angulo. Pero, ¿cuántas asistencias no ha hecho quien nos ha dado victoria? No ha hecho gol, no ha anotado el tiro libre. Pero les invito, yo me tomé la molestia de mirar las asistencias. Que son muchas las asistencias que ha puesto, los pases, vuelves que ha hecho el señor Juan Camilo Angulo. O sea, no, no le vemos tan duro que porque jugó en la América, que porque es del rojo, que porque es del vecino. Él es un profesional y no podemos juzgarlo por un error. Tuvo un error. Darwin Andrade tuvo un error. Los laterales no han estado bien, pero tengo fe que los próximos partidos van a mejorar. Entonces, apoyemos a nuestro equipo, muchachos. Juan Camilo Angulo, hermano, me apoyo. Creo en ti. Como te lo dije en el Instagram, siempre he querido en ti. Por favor, regálanos una felicidad, una alegría más. Pero no le vemos duro, muchachos. El caso de Arrieta y de Enamorado, yo no lo juzgo porque es que todos hemos visto los troncos que son estos dos jugadores. Pero, muchachos, Angulo ha hecho cosas interesantes. No ha hecho goles, pero vayan a los partidos de atrás, las asistencias, los pases que ha hecho por la punta de él y cuántos goles hemos celebrado gracias a él. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo sé que aquí somos muy fanáticos y somos buenos para destruir y acabar con el que sea por un error que se cometa. Un abrazo para todos. Nos pillamos el domingo después de la previa y después del partido Cali-Calda. Está la previa de Cali-11 Calda. Soy Trujigol. Chao.